Cuando se nos enfrentamos a una situación fuerte es, amor, si superamos esto ya, cualquier cosa va a ser muy fácil. Y se nos han presentado retos importantes, pero gracias a Dios, uno al otro nos apoyamos en lo que vamos necesitando cada quien en sus proyectos y pues eso nos ha mantenido juntos. ¿Es una duda tan preguntada y todo se dará en algún momento? No sé, no sé, la verdad es que no tenemos prisa por casarnos ni nada, vivimos muy a gusto, muy contentos, te digo, compartimos proyectos, entonces pues no nos ha hecho falta eso. ¿Es falta el papel? Pues no, no nos ha hecho falta, quién sabe, a lo mejor en algún momento nos da la loquera y decimos que nos aventamos, pero nos aventamos. Es el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres son violentadas, muchas mujeres pues de pronto salen a pedir su, y de alguna manera lo que merecen, respeto. ¿Tú cómo has vivido esa parte siendo una mujer que también de alguna manera da la garra, es mamá? ¿Cómo has vivido esa parte tú? Bueno, mira, creo que todas las mujeres estamos expuestas a algún tipo de violencia, yo me siento, yo me he sentido violentada muchas veces a través de las redes sociales, entonces yo creo que lo que tenemos que fomentar es una sociedad de respeto en donde podamos convivir en paz el uno con el otro, y en el caso de la situación que vivimos las mujeres, creo que es necesario que se nos escuchen, como bien lo dices tú, hay muchas mujeres que salen a pedir ayuda, que están atravesando situaciones delicadas en cuestión familiar, en cuestión de pareja, y de pronto creo que existen las leyes suficientes, pero no se aplican, y a la mujer se le exige demasiadas pruebas para muchas cosas, como lo acabamos de ver con el caso en el Estado de México, de este juez que liberó a un hombre que ha violentado a niñas a nivel sexual, y que dice saber cómo, en qué cabeza cabe, en dónde estamos las mujeres, en dónde está esa protección que merecemos todas, ¿no? Entonces si a una niña se le deja en ese desamparo, y se deja a una persona libre, con el riesgo de que siga lastimando a más niñas, ¿no? Entonces, es a lo que voy, existen las leyes, hay que aplicarlas, y hay que sobre todo garantizar un entorno de respeto y libre de violencia para las mujeres en nuestro país. ¿Y tu mensaje para las mujeres en ese Día Internacional de la Mujer, como líder, qué les diría? Como mujeres tenemos mucho todavía que alcanzar, para mí el 8 de marzo representa una fecha en la que debemos honrar a cientos, miles de mujeres que a través de la historia han entregado hasta su vida, para que las mujeres de ahora vivamos con más derechos y con más libertad. Pero el camino no ha terminado, tenemos que seguir luchando, y a través de este esfuerzo y de seguir alzando la voz, honrar la dedicación y el sacrificio que muchas mujeres han hecho, para que nosotros podamos seguir exigiendo aún más, pero disfrutando de mejores espacios y de mayores derechos. Creo que nos toca seguir trabajando y nunca nos callemos y siempre alcemos la voz cuando se cometa alguna injusticia en contra de nosotras. Mucha gente que se quiere propasar por su poder y todo, en algún momento trataron de violentar de alguna manera, en el medio del modelaje, por alguna insinuación o algo así. Selena me contaba que en algún momento un fotógrafo le decía, quítate la playera para que luzcas en mis fotos, y dijo, no, como sus cosas se fue, ¿tú cómo has vivido esa falta? Fíjate que afortunadamente no, nunca he tenido que atravesar alguna situación de ese tipo, gracias a Dios, pero creo que también tiene que ver mucho la forma como tú te presentas en todo momento, ¿no? Siempre he sido yo una mujer como muy tajante, muy clara, a nivel profesional, muy ejecutiva, en donde trabajo con mucha rectitud y eso es lo mismo que yo espero de regreso, ¿no? Entonces, jamás, al menos también creo que trato de evitar situaciones que me pongan en riesgo y sobre todo siempre a nivel profesional manejarme de una manera muy ejecutiva. Quiero preguntarle, esto de entrevista, si quieres contestar adelante, si no, ¿no? ¿Cómo estás apoyando a Simón? ¿Eres mamá? ¿Sacas la garra por tus hijos? ¿Eres mamá? ¿Cómo estás apoyando a Simón? Mira, mi hijo está bien, afortunadamente, con respecto a la situación que está atravesando, él me pidió, mamá, no quiero que intervengas en nada, yo estoy tratando este asunto con la familia de mi papá, entonces la verdad es que él está bien, él está tranquilo, él sabe que cuenta conmigo en cualquier momento, estoy para apoyarlo, pero bueno, a mí lo que me importa es que él esté bien y está bien. Porque también quiere que tú estés bien, porque el sustazo que nos diste ya quiere verte bien, nosotros también te queremos ver bien, así que queremos Lupita para rato. Así es, hay reina madre para rato todavía. Gracias, gracias. Gracias.